Sonero Ponte a mover la cadera y agita muy bien las manos Oye Sonero, tumba tu planta, con la justicia yo vengo adelante Oye Sonero, tumba tu planta, mira que vengo pa'lante Si tú dices que eres bravo, yo tengo tu culminante Oye Sonero, tumba tu planta, mira que vengo pa'lante ¡Campiétala! ¡Qué sabor! A la justicia señores, hay que cocinarle aparte Sonero, tumba tu planta, mira que vengo pa'lante En mi estado Veracruz, cuna de grandes cantantes Sonero, tumba tu planta, mira que vengo pa'lante 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 Oye la rumba ya se encendió Mira que vengo pa'lante Ay, asaneraso, no, que nunca te me partes Mira que vengo pa'lante Pa'lante, pa'lante como un elefante Mira que vengo pa'lante A doña Mari le estoy cantando